Música ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos a dar 3 partidos en 3 ¡Hay un buen día! ¡Hay un buen día! Porque creo que el resto sabe lo que yo voy a hacer Música 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 No voy a hacer nada de supervivencia No voy a hacer nada más Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!